¡Viva Francia! ¡Viva Bernardo VII! ¡Viva! ¡Fuerte a los franceses! ¡Fuerte! ¡Viva la Virgen de Consolación! ¡Viva! ¡Fuerte a los franceses! ¡Fuerte! ¡Viva Valdepeña! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ...y había fallecido en el camino que une esta villa a la Becozar. Es el dolor de una madre ante la pérdida de un hijo. Entereza y fuerza de esta mujer que desde el coraje también lucha contra la invasión francesa. Es en la ermita de Consolación donde buscó refugio y allí planeó su estrategia. ¡Viva la esposa! ¡Ay, que me ha matado el hijo! ¡Llévame con él! ¡Vuera a los franceses! La historia no pudo poner nombre. Labradores, jornaleros, postillones, segadores, comerciantes, arrieros, trajineros. En primera línea y en retaguardia. Ellos son los héroes anónimos del 6 de junio. ¿Cuándo y por dónde? Mañana, 6 de junio, por la calle Alta. Debemos hacerle frente sin tardar. ¿Pero cómo? Preparar sogas, aceite, lo que sea, con tal de tirarles. ¡Vamos a venir! ¡Vamos a prepararlo todo! ¡Que tenemos que estar a las 6 de la mañana! ¡Vamos! En pensar si ponía en riesgo su vida, se une a sus paisanos y lucha como uno más. Todos estos hechos y su repercusión y falleció muy joven. Así, su arrojo y valentía fueron custodiados por la memoria de los valdepeñeros que la situaron... ¡Estamos luchando contra ellos! ¡Ahí vienen de nuevo, todos a sus puertas! ¡Mueran los franceses! ¡Viva la Virgen de Consolación! ¡Dejadme! ¡Tengo que ir a luchar con los míos, por la libertad de mi pueblo! ¡Viva Valdepeña! ¡Viva! ¡Mueran los franceses! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mirad! ¡Ha terminado la lucha! ¡Hay un soldado francés herido en el suelo y no se puede levantar! ¡Posepa! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡En el suelo! ¡Lo recogeremos! ¡Y en casa le curaremos las heridas! ¡Tenid cuidado! ¡No vaya a ser que nos vean! ¿Qué pensarán de nosotras? ¡No, no! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡De prisa! ¡Venid! ¡Rápido! ¡Venid! ¡Ajudadnos! ¡Vamos! 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 ¡Daos prisa! ¡Está muy herido y pierde mucha sangre! ¡Venid! ¡Dawid prisa! ¡Venid! ¡Venid! ¡Daos prisa! ¡Venid! ¡Ya mareado! ¡Ya está mío! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! con rapidez y astucia los tiros de caballos en los carruajes. Con esa misma destreza y unidos a otros paisanos, lograron frenar el paso a los militares franceses que, llegados a este punto, caían de sus caballos debido al uso de cuerdas tensas de ventana a ventana, rejas, lanzas y otros objetos punzantes que bajo una capa de tierra habían ocultado en el suelo. Una barricada levantada con el vigor, la valentía y la fuerza de este numeroso grupo de valdepeñeros, encabezados por los postillones que supieron hacer frente al ejército francés. ¡Valdepeniero! ¡Paisano! ¡Oídme! La Junta de Defensa le ha dicho al general francés que no dejará pasar a las tropas francesas por la villa. ¡Bien! Pero el gabacho quiere pasar por aquí a toda costa. No lo conseguirán. Para eso estamos nosotros. Para impedirlo. ¡No pasarán! ¡No pasarán! En esta barricada les haremos frente y les impediremos el paso. Pero ¿cómo? Ellos son un ejército. Tienen armas. Es igual. Nosotros nos defenderemos por lo que tenemos. Con orcas, con cuerdas, con parillos, con todo lo que tengamos a mano. ¡No nos dejaremos pasar! ¡No! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Cuando intenten pasar, tensamos las cuerdas para tirar a los caballos. Y cuando caigan los soldados, luchar con ellos cuerpo a cuerpo. ¡Bien! ¡Nosotras lucharemos también! ¡Sí! ¡Todo a todo para los hombres! ¡Las mujeres os podéis quedar en la retaguardia! ¡Lucharemos! ¡Nuestro sitio también está aquí! ¡Sí! ¡Las mujeres de esta villa lucharemos por la libertad de Valdepeña! ¡Sí! ¡Bien! ¡Fuerte los protestos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Viva la lucha de Cosacio! ¡Viva! ¡Viva Valdepeña! ¡Viva! Los peñeros que participaron en la lucha del 6 de junio se les unieron también segadores de las provincias andaluzas, extremeñas y de Levante. desde el campo que se unieron en la defensa de Valdepeñas por su libertad. Valdepeñas va a traer armas contra el ejército francés. ¡No podemos dejarlos solos! ¡Hemos de luchar con ellos! ¡Pero cómo lo hacemos! Venís a mi casa, nos pondremos en la puerta y allí situaremos maromas y otras trambas para que caigan sus caballos y las tropas francesas. ¡Nosotras os ayudaremos! ¡Decid lo que tenemos que hacer! ¡Venid! ¡Acercaos! ¡Vamos! Nos podemos ponerlo diferente. Unos en el balcón, otros en la ventana y los demás aquí, en la puerta, al pie de la calle. ¿Y nosotras las mujeres dónde nos ponemos? Subiremos a los balcones y desde aquí saludaremos a los caballos con agua y aceite y viento. ¡Vamos! Y nosotros le echaremos los billones de las navillas. ¡Así no pasarán frío! ¿Y nosotros dónde nos ponemos? Aquí, en la puerta. ¡Nos tenemos que un derrotazo! ¡Muerte los campesas! ¡Muerte! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Pazolacio! ¡Viva! ¡Viva Mato Peña! ¡Viva! Francisco Abad Moreno Chaleco, guerrillero que se integró de lleno en la lucha contra el ejército francés, logró reclutar, de entre sus vecinos y paisanos, un buen número de guerrilleros. Fue obtenido en las luchas de guerrillas, alcanzó el grado de coronel y sus más estrechos colaboradores Juan Toledo, Juan Bacas, Eugenio Sánchez Molero, Lorenzo Requena, José Antequera, Vicente Abad, y Alférez del ejército español. Como veis, Juan Bacas arde por los cuatro costados. Debemos ayudar a nuestros paisanos. Dinos Chaleco, ¿cómo lo hacemos? Carecemos de armas y de gente para luchar. Debemos de organizarnos todos y hacer guerrillas. Pero ¿quién está dispuesto a luchar? Los vecinos de la vía son pocos. Reclutaremos voluntarios entre los pueblos vecinos. Formaremos un regimiento. Cazadores, úsales de la mancha. ¡Muerte los franceses! ¡Muerte! ¡Viva Valdepeña! ¡Viva!